Hola amigos, yo soy Faye, detrás de cámara está Cam y el día de hoy vamos a hacer un book tag Hace mucho que no hacemos ese Justo iba a decir, es bastante seguido el último book tag que hicimos Un poco Pues si, los nórdicos, va a ser como 4 videos No tan seguido Bueno, a mi me parece un poco seguido, pero lo vamos a hacer porque ustedes han estado di y di y di Desde que salió el álbum de Taylor Swift están diciendo Oye, ¿vas a hacer un book tag de folklore? El book tag ni existía Y ella me está diciendo, ¿vas a hacer un book tag? Y yo, ajá, pues mira Así que me tomé mi tiempo también para terminar de escuchar No, ya existe, ¿verdad? Claro, claro, sí Me esperé a que existiera, vi todas las versiones Hicimos un compilado de muchas versiones Hasta vimos unos que estaban en portugués Y o sea, agarramos de todo De blogspot y de todas las Y unas las, les movimos a partir de lo que yo pienso que le queda por la canción A cada canción, sí Entonces, algunas de estas preguntas son del original Otras de uno por allá, otras de uno por acá Entonces, pues lo siento, ¿verdad? Prácticamente, no estoy siguiendo el de alguien en específico Sino que pues armamos uno que nos hacía como un poco de sentido Sophie también ayudó Ah, Sophie ayudó mucho Le mandé el original, le mandé las preguntas del original Y yo así, a ver, ¿qué piensas? Rebótame tus ideas Entonces, ella me ayudó para cambiar como cinco o seis también Lo entendemos que mucha de la gente que hizo el book tag Lo hicieron luego, luego cuando salió el álbum Entonces, pues con el tiempo vas entendiendo más las rolas y eso Y justo por eso yo no lo quise hacer luego y luego Porque me sentía tan abrumada de todas las cosas que Taylor estaba cantando Que yo dije así como de no, o sea, necesito enfriar un poco todo esto Entonces, por eso pasó así La última vez que hice un book tag de Taylor Como ustedes recuerdan, le metí inserts y canté y toqué el ukulele y así Esta vez no va a pasar Así que no No, no sufren No, no va a pasar No van a tener que escucharme cantar It's gonna be amazing No me van a tener que escuchar tocar el ukulele mal tampoco Entonces, eso también me da mucha tranquilidad Ah, ok, ok La primera es The One Una pareja que te hubiera gustado que terminaran juntos Sí, el tema con The One es que lo que ella canta tal cual es así como que Tú estás bien, yo estoy bien, cada quien anda en su rollo Pero hubiera estado bien padre si tú hubieras sido The One Si tú hubieras sido con el que yo me quedé Entonces, se da a entender que cada quien El uno El uno El número uno Cada quien Se da a entender que cada quien está feliz Pero hubiera estado bien padre Entonces, tomando toda esa premisa Yo justo tomo a dos personajes que yo sé que ellos son felices Y cada quien a su estilo, o sea, todo funciona muy bien Pero una parte de mi corazón es así como que Y es Joe y Lori de Little Women Como lo saben, Mujercitas Para mí, yo quedé shook Que yo les veía todo el potencial de la vida a Lori y a Joe Entiendo perfecto porque Joe no lo veía Pero, no sé, siento que este rollo de como si puedes como ser feliz Y compartir tu vida con alguien que adoras Y quieres como tu amigo más cercano también Eso lo veo como un punto extra, como un added point Que era el caso de Lori Lori la veía de las dos maneras Era su amiga más cercana y tal Y además le gustaba, ¿no? Pero bueno, a Joe no A Joe solo lo veía como su amigo Entiendo toda la premisa Sin embargo, creo que hubiera sido bien bonita Si se hubieran querido como amigos Y como amantes Y como amantes Como amantes No Es una canción de Miguel Bosé Perdón Perdón He could've been the one Así mero La siguiente es Cardigan Un libro que te arropa O que te hace sentir como reconfortada Cozy Hay muchas maneras como de interpretar esto Pero... Mucha gente lo que hizo en su book tag Era como que un libro Que... Al que siempre regresas Porque te da esta sensación de... De... Comfort Así como warm Entonces por eso lo incluyo todo Un libro calientito Ay... Pues mira, Johanna tiene uno Johanna tiene varios Tiene varios Creo que nadie se va a sorprender de esta respuesta Y es... Peter Pan Agarré la versión de biblita Agarré la versión más pequeña que encontré Siempre trato... Trato de enseñar las diferentes versiones Sé que esta ya se las he enseñado Pero esta es una de mis favoritas Tiene un relieve Y así... Está muy bonito Casi no lo toco porque se puede manchar muy fácil Tiene esto dorado No lo toco Y es... Es muy bonito Y este es pues Peter Pan De J.M. Barrie Hemos hablado de esto un millón de veces No creo que sea necesario Seguir diciendo Que me gusta Y porque me gusta Ya saben Narrador Agarré en contexto Mujeres en el siglo XX It was a mess Open your mind La siguiente es The Last Great American Dynasty Tu novela americana Clásica favorita Sí Esta es tricky Eh... Le pusieron muchos O sea... Todo el mundo como que hizo lo que quiso Esta es la versión que... Como yo ahorita... Incluso Sofa Esta es la versión que Sofi y yo dijimos Oye pues está muy bien Las dos anteriores también Si no me equivoco Sofi también me ayudó a elegirlas Eh... A cambiarlas Pero en esta eh... Sofi me propuso esto ¿No? Una novela americana Tu novela americana favorita Casi todo el mundo estaba diciendo Tu clásico favorito Entonces este tu clásico Pero de Estados Unidos Norteamericano Eh... Yo solamente con esta canción Y mi otra opción... Solamente puedo pensar en la foto de los Colin Obvio The Last Great American Dynasty Indeed Ah... Pero... Entonces elegí Twilight Y yo mi otra opción para esta era como que gente millonaria haciendo lo que quisiera Eh... Viviendo su mejor vida Eh... Y me di cuenta en ese Whatsapp con Sofi que la verdad Para cualquiera de las dos opciones contestaría lo mismo Que es El Gran Gatsby Ustedes saben que me gusta mucho El Gran Gatsby Esta no... Esta novela no Esta canción Cada vez que yo escucho eh... The Last Great American Dynasty Tiene muchas cosas Al igual que por supuesto eh... Otra rola de Taylor Que se llama This is why we can't have nice things Tiene una referencia directo de Gatsby Lo menciona Entonces como que a Taylor le gusta construir imágenes súper claras Osea visuales súper claras Y... Ella al estar contando una historia De una dinastía americana increíble Y el dinero y tal Y la casa de verano Y todo esto Eh... Me recuerda mucho a la construcción de ver a estas familias americanas Con esta dinastía y tal Entonces por eso además de... De ser una de mis novelas como... Gringas, clásicas, favoritas Eh... La... Las relaciono de todas formas Entonces por eso como que forzosamente dije Ah... Pues El Gran Gatsby ¿Verdad? La siguiente es Exile Libro en donde... Hubo una ruptura que te rompió el corazón Ay... Pues mira esta canción a mi me gusta mucho Es con Bon Iver Este libro Fíjate que no lo relaciono tanto con eso Pero... Creo que es de las rupturas como que más... Ay... Man... Es tanto por el corazón Es... La tregua de Mario Benedetti Este libro lo he mencionado un par de veces Como... Es el libro que leí una vez Como cuando tenía 16 años o no sé I was like... Eww... Y después pasaron los años Lo volví a leer Y yo así que... Oh shit... O sea... Yo no estaba lista ¿Verdad? Sí... El pobre libro está allá Ay... Ay... Pobrecito ¿Verdad? Bueno el punto es que este libro era de Dani Sí... Y... Ahora lo tengo yo... Y no sé de quién sería antes porque... De alguien tiene que ir antes Dani nació después que eso Sí... Indeed... Este... Alguien tiene que ver a alguien antes Parece que el papá... No sé... ¿Quién sabe? Pero a mí lo que más me parece fascinante de esta edición además que la pobre se está deshaciendo pero la cuidamos mucho Me parece impresionante que se esté deshaciendo Y que la sigamos cuidando tanto Está borrada con contact O sea... No... Pueden saber que... Esto es como de los setentas... Ay wey... Qué lástima porque... Siente el material... Es como los de Alianza... Lo que me parece interesante es que tiene... Eh... Un número nueve aquí... De conteo... No sé si alguien lo leyó nueve veces... El punto es que... Este libro es muy triste... Siguiente... Este libro... Eh... No tiene una ruptura... Tiene múltiples... Sí... Y es por eso que está como que... Ay wey... Ay wey... Y como que dices... Ruptura de corazones... Ajá... Y... Y como que... Constantemente dices... O sea... Ya... O sea... Ya... Ya se sufrió lo que se debe de sufrir... Y luego la vida es así como que... Y tú así como de... Ajá... Ok... A mí sí me gusta... O sea... Está escrito de una manera muy... Muy dura... Y creo que... Muy dura y muy poética... Sí... Sí... Es Benedicto... Es súper poético... Son entradas de diario... Entonces... Eh... Hay mucho... Eh... Hay mucho rollo de... Del pensamiento... Y de sus sentimientos... Este hombre está constantemente como... Tratando de entender que... Qué está sintiendo... Sobre todo lo que está pasando... Están pasando muchas cosas... Todo el tiempo... Si no lo han leído... Eh... Se los recomiendo... Pero... Este... Van a llorar... Prepárense... 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 Porque sí... O sea... Si la pongo en exile... Pues no es por nada... O sea... Si es muy fuerte... Hay... Hay muchos libros que son muy fuertes... Y que... Sufren todos los personajes... Y eso... Pero como que tú no logras conectar... Y como que tú dices así... Como que ya... Ok... No importa... Eh... Y este... No estoy llorando por el libro... Mi pestaña postiza... Se empezó a... Quiero que lo sepan... No estoy llorando por Laura... No estoy llorando por Laura... Pero... No sé qué pasó en este lado... Pero sí... Bueno... Está muy bonito... Agarren el Kleenex... ¿Verdad? No les digo de qué se trata... Porque... No se trata de mucho... Prácticamente... Sí, es una vida... Entonces... Es una vida... Entonces de todas formas... Pero... De todas formas... Vale la pena... O sea... No les oculto el plot... Porque... Quiera que se sorprendan... No, para nada... O sea... Es una vida... De un señor... Y tú vas leyendo lo que él vivió... Que se enamoran y así... Que se enamoran y así... Entonces... Eso no es lo más importante... Y por eso como que no creo que sea muy... No es parte de... No es parte importante de saber todos esos detalles... El siguiente es... My Tears Ricochet... Una muerte triste... De un personaje... Hay muchos personajes... Que han muerto... En la literatura... Y es muy triste... Si son como... Puristas del spoiler... Y dicen... Güey... No me importa que el libro salió en 1700... No me lo spoilees... Sí... Porque luego dicen que les spoileamos... Que Darcy se queda con Elizabeth... Y se casan... Amigos... A mí no me pareció spoiler... En absoluto... Teniendo en cuenta... Es una novela romántica... Por excelencia... Del mundo... Está cañón... Está cañón... Terminaron separados... En caso de que sean... Puristas de ese tipo... Hay un... Creo que esta nada más... Pero tal vez hay otro... De vez en cuando... Otras preguntas... Que van a sentir que les estoy spoileando... Así que... Brínquense... No sé... Como dos minutos... Si no... Ahí tanteamos... Pongan en los comentarios... O vayan a ver la película y lo vuelvan... Ajá... De lo que sea que les voy a estar diciendo... Este... Lean el libro y después... Después... A veces yo cuido mucho los spoilers... Y a veces no... A veces los suelto... Porque... Cuido los spoilers cuando es importante... Cuando yo considero que es súper importante... Que te sorprende el libro por sí solo... Sin que tú sepas... El giro... O... Lo que sucede o el desenlace... Y otros no... Otros lo que yo le veo de valioso... No importa... No afecta nada... Que sepas absolutamente todo lo que va a pasar... No afecta en el valor... Y en la experiencia... Que te va a traer la lectura... Entonces... Esta... Que les voy a decir... Es una de esas situaciones... Donde para mí no... Para mí todo el mundo sabe... De entrada... Pero... Si no saben... Una es culpa... Y si se van a enterar... No afecta... Tampoco... Creo yo... Y es... Fantine... De Los Miserables... Este es Los Miserables de Victor Hugo... Creo que sí... No sé si les he enseñado este... Tengo un par... Este es mi edición en francés... Tengo... Lo tengo en frases en tres tomos... Entonces son tres como este... Yo cuando leí Los Miserables... Yo no sabía de qué se trataba... Lo leí porque... La primera vez hacía los 16 años... Lo leí porque... Después de leer la tregua... Después de leer la tregua... En esos nuevos tiempos... Lo leí porque... Nick Jonas iba a ser a Marius en Broadway... Y yo así de... A ver... Entonces... Dani me dijo... Ricky... Ricky... Hizo a Marius... Claro... Y yo así de... Y lo tienes claro... Ricky Martin... Estaba soñando con Ricky... El tío Ricky... El tío Ricky... Me lo prestó... Y me dijo... Quédatelo y tal... Y a mí yo quedé así... Flechada... Por Los Miserables... Yo no sabía nada de lo que pasaba... Por qué... No había visto la... Obra... Ninguna película... Nadie... Nunca me había contado Los Miserables... Entonces mi experiencia... A primera instancia... Fue... Fue desde cero... Yo no sabía nada... Y... Entre tantas cosas... Yo no sabía... Sobre la muerte de Fantine... Fantine es un personaje que muere... En la primera parte del libro... O sea... En las primeras... 100 páginas... Y... Estamos hablando que Los Miserables son como... No sé... 800 a veces... O 900 o 1000... Es un personaje muy significativo... Pero que... Fallece muy pronto... Y a mí me parece una muerte muy dolorosa... Por eso... En Los Miserables hay muchas muertes... Muchas muertes... Pero... La de Fantine específicamente... Es dolorosa... Porque... Hay muchos momentos... Donde tú... Ves la luz al final del camino... Tú dices... Y deseas... Y va a estar bien... Y deseas que todo le vaya bien... Sí... Tú ves todo el potencial... Y se va a reunir con su hija... Y no sé qué... O sea... Tú estás así... Y luego resulta que... Este libro es muy realista... Y te dicen... No wey... Es imposible que se reponga de esto... Pero hay muchas muertes muy dolorosas en este libro... Que lo sepan... Y aún así es de mis favoritos... Y... No es de mis favoritos... Por eso... Eh... Y en mi opinión no importa... Que sepas todo lo que sucede... Eh... Aún así lo vas a disfrutar mucho... Así que por favor no me vengan a decir que... Eh... Les espoilé los mensajes... Para mí una muerte muy dolorosa... Es la de Carlyle... En la película... De Amanecer... De Amanecer... De Amanecer 2... Sí... La siguiente es... Mirrorball... Y es... Personaje con el que te identificas... Esta fue un poco difícil... Porque... Nadie tiene el pelo así como yo... Uno... Como ser humano... Es... Este... Pues... Cambiante... Entonces es muy probable que... Con lo que yo me he identificado en algún punto de mi vida... Ahora ya no... Y eso va a seguir cambiando... Y tenemos muchos lados... Entonces es... Es... Yo lo veo... Muy difícil... Encontrar un personaje... En una peli, en literatura... En lo que sea... Que tú digas... Dude... Yo... Totalmente... Porque... Todos somos únicos... Pero... Hay este personaje... En este librazo... Que se llama... Algo absolutamente extraordinario... De Hank Green... Hay un personaje... Que se llama... Maya... En este libro... Maya... Es... Como la perrita... Como la perrita... Y una perrita... Que es fan del show... ¡Hola Maya! ¡Hola Maya! ¡Hola Maya! Esto no tiene sentido... Si no me siguen en Instagram... No sé... Pero... Hay una chica... Que se llama Raquel... Que tiene una perrita... Que se llama Maya... Y todos los domingos... Maya ve mis videos... Y Raquel me manda... Vídeos de Maya... Viéndome... Así de... Wow... La amo por siempre... Yo también... Queremos conocerla... Vamos a ir a Querétaro... A conocerla... Algún día... Algún día... Maya... Es la novia de April... Nuestra protagonista... Entonces... Lo que yo me identifico con Maya... Es que... Este libro... Ya les he comentado... En los tops de lectura... Y todo eso... Un poquito de qué va... En pocas palabras... Es un libro sobre invasión alienígena... No estoy spoileando absolutamente nada... Es un libro de sci-fi... Si quieren una reseña... Díganos en los comentarios... Cuenten con ello... No me importa que no la quieran... Díganos en los comentarios... Pero de cualquier manera... La va a ver... Maya tiene un montón de momentos... Donde... Donde... Es como la voz de la razón... Pero es una voz de la razón... Que yo siento que es mucho del lector... Tal vez no... Tal vez... Y justo por eso digo... Tal vez solo a mí... No solo a mí... Por supuesto... Mucha gente... Pero yo... Entro en esa categoría... Que lo que Maya le... Lo que... Maya opinaba yo así... Que... Por supuesto... ¿Por qué no están considerando esto? Entonces... Este... Eh... No sé... Me parece un personaje... Muy inteligente... Muy... Eh... Con los pies sobre la tierra... Me gusta creer que... Que... Todos procuramos ser así... Todos procuramos... Ponernos al tiro... Tomar buenas decisiones... Considerar a los demás... Eh... Entonces... Maya es muy así... Y por eso como que... Tal vez me gusta reflejarme... Y decirle que sí... Si tengo que ser alguien de toda esta gente... En esta situación... Sería Maya... Eh... Porque me parece... En esa situación loquísima... Maya es la persona... Eh... Con las opiniones... Y las decisiones más acertadas... En mi opinión... Y ya... La quiero mucho... Y a Maya la perrita también... También la queremos... La siguiente es... Y es... Un libro... Que leíste en tu infancia... Uh-huh... Y que ahora te da nostalgia... Hay muchos... Eh... Y este lo mencioné un par de veces... Y es... El fabuloso mundo de las letras... De Jordi Sierra y Fabra... Tengo dos libros de este... Eh... O sea... Dos ediciones... Les muestro esta... Porque esta me la regaló... Un fanse... En una feria de libro... De nombre... Karim... Porque yo había contado la historia... Que yo me robé... Este libro... De la biblioteca... De la secundaria... No... De la secundaria... Pero específicamente hablando de Jordi Sierra y Fabra... En México... Es casi imposible... Si no... Imposible... Conseguirlo... Fuera... De las bibliotecas... Escolares... Entonces... Por eso como que no me... No me arrepentía tanto... Y un día presté ese libro... Cuando estaba en la prepa... Y nunca regreso... Eh... Como el suéter que le prestaste a tu amiga de la prepa mío... Que no te regreso... Se lo prestó el mismo ser humano... Nooo... Tiene el libro y el suéter... Pasaron los años... Y una vez estaba yo en España... Donde sí puedes... Encontrar libros de Jordi Sierra y Fabra... Y lo encontré... Y compré una edición... Mucho más nueva... Moderna... Que Moderna... Que Moderna... Pero... Karim me obsequió... La que él se había robado... Es exactamente igual... A la que yo tenía... Exactamente igual... Tiene los sellos de la Secretaría de Educación... Tiene el sello aquí de la escuela... Donde iba Karim... Me hace muy feliz... Me hizo muy feliz cuando lo leí... Es un juego... Es un libro con muchos juegos... Con juegos de palabra y literal... Tiene este... Cosas para tu... Para tu mente... Y tiene crucigramas... Y tiene... Creo que un par de sudokus... No... Son crucigramas pero más chiquitos... Todo es sobre letras... Este libro se trata de Virgilio... Que es un niño que odia leer... Y un día... Va a un... Le encargan leer un libro... A la fuerza en su escuela... Y resulta que está súper picado con el libro... Termina el libro... Y le avisa a la maestra... Que va a ir el autor del libro... A hablar con los chicos... Este... A contestar sus preguntas... O lo que sea... Entonces... Está... O sea... Virgilio está volado... Porque va a ir el autor... Va el autor... Tienen toda una conversión... Lo que sea... Al final... Virgilio se acerca y le dice... Señor... Este... A mí me gustaría poder leer otros libros... Como el de usted... O sea... Me gusta mucho el de usted... Quiero más libros como el de usted... ¿Dónde los encuentro? Entonces el autor... Como que se clava y le dice... Va... Mira... Vas a ir... A la biblioteca... ¿A cuál biblioteca? A cualquier biblioteca... Ok... Le vas a decir a la señorita bibliotecaria... Que... Este... Estás buscando... El libro... Entonces... Todo muy misterioso... De camino a su casa... Ese mismo día... Resulta que se... Por primera vez... En sus como... Nueve años de vida... Nota una biblioteca... Que estaba de camino a su casa... Y dice... Pues a ver... Entonces... Entra... Pregunta por el libro... La señorita le dice... Claro que sí... Mira... Después de esa puerta... Está todo súper misterioso... Abre la puerta... Y hay un libro solo... Lo abre... Y el libro lo agarra... Entonces él entra... A este libro... Donde todo está hecho de letras... Y para volver a casa... Tiene que atravesar... Un montón de... De... Camino... Entonces... Los animales... Son en forma de letras... Los árboles... Y ya... Nos estás antojando... Todo ese libro... Yo tengo acceso a él... Pero los demás... Van a batallar un chorro... Lo tienen que armar... De una biblioteca... Es que sí lo venden... Pero las ediciones españolas... Es lo único... Good luck... Good luck... Así como mucha gente... Tuve a J.K. Rowling... Que les escribió algo... En años muy decisivos... Que les hizo así... Como una impresión... Y les llenó el cora... A mí me pasó con este señor... Con ese libro... Con mi coño Annalie... Y a Karen coño Annalie... La siguiente... Es August... August D... Un libro... August D... Tachita... August D... August D... Un libro... Que te recuerde al verano... O que tenga... Un amor... De verano... Yo elegí... Este libro... Que les he hablado mucho... Y que no les voy a decir nada de él... Porque este sí... Es de esos de que... Creo que a veces no se puede hacer reseña... Por eso mismo... Si... Si es una reseña... Tienes que hacer una reseña... Con todos los spoilers... Con spoilers... Y es We Were Liars... De E. Lockhart... O Éramos Mentirosos... Este libro me recuerda al verano... Porque... La historia transcurre... En un verano... Mira... Justo la portada de ahí se ve... Y tiene un par de historias... Ahí también... De amor de verano... Y así... Entonces lo pueden disfrutar... Si no saben de qué se trata... Léanlo... Sin buscar de qué se trata... Good luck... La siguiente es... This is me trying... Un libro muy popular... Que no te gustó... Pero que sí intentaste que te gustara... No sé... Según yo es súper popular... Este libro... Ok... Por lo menos recuerdo que... En su entonces... En los años booktuberos... En los primeros años booktuberos... Mi 11... No... Ah... 12... Si... 12, 13, 14... Todo el mundo estaba así de que... Oh my god... This is the best book ever... Y yo lo intenté... Y... Lo dejé a medias... Lo pasaron los años... Y lo volví a intentar... Y si lo terminé... Oh... Pero no me gustó... Pero nomás no lo logré... Es muy triste... Tal vez en algún otro punto de mi vida... Tal vez no... Tal vez... Se llama... La elegancia del erizo... De Mauriel Barberi... Barberi? Barberi... Este libro... Para empezar... Qué fea portada... Y justo quería decir eso... La portada es... Bastante fea... Si... Y claro que es muy popular... Premio a los libreros franceses... Más de 4 millones de lectores en todo el mundo... Es un libro muy popular... Sí... Recuerdo un poquito de qué se trata... O sea... Tanto... O sea... Sí intenté... Pero como que no más no... Tan así... Que... Lo bloqueas... Sí... Que más o menos... Lo que puedo recordar que se trata... Es que... Hay una... Chica... Muy brillante... Y hay una señora... Adulta... Muy inteligente... Pero... Tradicionalmente... Ignorante... En el aspecto que... No fue la escuela... Y cosas así... Y es como... Este rollo de ellas dos... Encontrándose... Y ayudándose... La gente que le ha gustado mucho este libro... Me va a decir... Bueno... Está simplificando terrible... Es mucho más complejo... Lo que simboliza... Los monólogos que tienen los personajes... Todo lo que analizan... Lo entiendo... Perfectamente... La cosa es que... Mientras yo leía todos estos monólogos... Yo nada más estaba así como que... Bitch... Nada más no pude... Lo intenté... O sea... Literal... Hay capítulos que se llaman de qué... Idea profunda número 8... Ella la está morra hablando... No pude... No pude... Sin embargo... Lo sigo teniendo... Y sigue estando ahí... Porque una parte de mí dice... Tal vez... Un día... Maybe one day... Maybe... La siguiente es... Illicit Affairs... Y es... Un libro que sea... Tu placer culposo... Yo no tengo muchos... Eh... Placeres culposos... Eh... Yo soy... Me enorgullasco mucho de lo que me gusta... Canalizándolo como a... Específicamente un tipo de libros... Por ejemplo... Aquí... Lo que yo... Me parece un placer culposo... Es... La trilogía... De Stephanie Perkins... De Ana y el peso francés... No porque me sienta culpable de que me gusta... Lo he mencionado múltiples veces... Sino que... Es un libro de... Una lectura... Para pasar el rato... Entretenimiento... No es nada profundo... Eh... No... A lo mejor... Hasta se te va a olvidar... Que lo leíste... Pero... Pues yo lo disfruté en su momento... Y fue... Y lo disfruté... Y como que me llenó así un huequito... Así que... Que leí los siguientes dos... Los otros no me gustaron tanto como el primero... El primero fue el que más me gustó... Es de esas lecturas que... No me trajo nada trascendental... No me... Abrió los ojos ante nada... No me hizo... Sufrir... Lo disfruté... Y... Pasé un muy buen rato... Y... Pues... Me gusta... Le... Entiendo perfecto todos los peros y problemas que tiene... Tiene un montón de fallas también... Como muchas cosas en la vida... Normal... Como uno mismo... Pero aún así... Pues me gusta... Es Twilight... ¿Verdad? También... Claro... La siguiente es... Un libro que llegó en el momento indicado... Para este también usaban de que tu primer OTP... Así... Tu primera pareja que te gustó un chorro... Pero... Me latió más pensar en eso... ¿No? En un libro que llegó... Que conectó contigo... Que tú tenías esa cuerdita... Y se fueron arrastrando así... Hasta que se encontraron en el momento indicado... Para este... Uff... No lo tengo... Acabo de voltear... No lo tengo... Está prestado... También... Múltiples veces... No me canso de hablar de él... Y es... El libro del cementerio... De Neil Gaiman... El libro del cementerio... Fue un libro que yo tuve... En mi biblioteca... Por lo menos tres o cuatro años... Antes de leerlo... Porque dije... Ah va... Es de Neil Gaiman... Se ve muy lindo... La portada era preciosa... Era de mi... De mi color azul favorito... Que es el... Midnight Blue... Es un azul muy profundo... Casi negro... Entonces yo así de por supuesto... Lo adquirí... En un Target... Me costó como que... 4.99... Yo de por supuesto... Y se quedó en la biblioteca... Por años... Hasta que... Marianne... Como varios de ellos... Tini... Que están esperando su momento indicado... Están esperando... Entonces hasta que Marianne... Mi amiga... Que también hace vídeos de libros... Que se llama Vicky en la lectora... Hace cosas de Mieditis... Para que vayan a... A verla... Tiene un podcast también... Que se llama... Me gusta pero me asustas... Me gustas pero me asustas... Sí... Así se llama... Y siempre tiene muchos proyectos... Tiene un montón de proyectos... O sea... Marianne es la Spooky Queen de la vida... O sea... Ahorita está haciendo unos talleres de... Restauración de cementerio... Porque vive así como... En un lugar... Súper histórico... Como que salen... Es maravillosa... Como salen... Se va a reír cuando se pase... Y va a decir que... No... Pero... Gracias... Porque es una Spooky Queen... Cañón... Hicimos un vídeo donde ella me... Me recomendó... Eh... Libros de miedo... Que no... Me iban a dar mucho miedo... Porque a mí todo me da miedo... Y entre ellos estaba el libro del cementerio... Entonces ella me dice... Puede ser tradicionalmente de miedo... Porque hay fantasmas... Porque hay criaturas super... Eh... Supernaturales... Sobrenaturales... Sobrenaturales... Lo puedo disfrutar... Como lo estoy disfrutando... Gracias a eso... O sea... El momento no fue... No era... Hace cuatro años... Cuando yo... Recién lo compré... Era... En este momento... El siguiente es... Madwoman... Y es... Un personaje... Femenino... Al que no se le hizo justicia... En muchas versiones es de que tu personaje femenino favorito... Pero... De lo que se trata Madwoman... Es... Es esto que te hacen... Que a veces a... Este rollo... Y creo... ¿Quién me dijo esto? Creo que... Alex me dijo esto una vez... Que... Un amigo de él... Le dijo... Que... No... Es que... Es que está... Es que está loca... Le dijo... Y Alex me estaba contando a mí el chisme... Obvio... Y me dice... Pero bueno... Me lo dice a mí... Pero bueno... Todos sabemos que... Está loca... En realidad significa... Yo tengo el problema... Pero... No... Lo voy a aceptar... Y no lo voy a arreglar... Y yo así de que... Es algo que es muy común... Que... A una la quieren tachar de loca... Para... No justificar... Para no enfrentarse con... Los problemas... Con los sentimientos de la otra persona... Es algo muy común que pasa... ¿No? El gaslighting... Y todas estas cosas... Eh... Total... Para esto... Agarramos un personaje... Que... Tradicionalmente... Tradicionalmente... Es malvado... Es mala... Como tal... Pero... En su libro... Tiene todo un libro donde... La redimen... Donde te dan toda una explicación... Y te dicen... A ver... No le fuimos justos... Y es Elfaba... De Wicked... Elfaba... Es la bruja del oeste... De... El mago de Oz... Donde... El tema con él... Lo que sabemos de Elfaba... Es que cuando Dorothy... Cae en Oz... Cae sobre una bruja... Y solo quedan los pies... Los zapatos... Los famosos zapatitos rojos... Ella se los pone... Esta bruja... A quien... Pues su casa... Mata... Es hermana... De Elfaba... La bruja del oeste... Entonces... Gregory Maguire... ¿Verdad? Se da la tarea... De recontar... Esta historia... De decir... Oye... Pues es que tal vez... Elfaba tiene razón... De estar muy molesta... Con esta niña que mató a su hermana... O no... Y aquí cubren... Desde que Elfaba nace... Te explican todo sobre ella... Por qué es así... Y demás... Obviamente... Esto es fan fiction... O sea... Esto no es canon... A los amantes del Mago de Dios... Nos gusta creer que es canon... Pero no es canon... No es lo que escribió Frank Baum... Pero aún así... Me gusta eso... Me gusta que... Gregory Maguire... Lo ha hecho varias veces... Tiene un par de libros... Donde él se encarga de... De justo tomar estas figuras femeninas... Que son muy fuertes... Que te las ponen muy malvadas... Y tratar de explicar... Oye... Es que tal vez así no es la cosa... Tiene uno... De hecho no los he leído... Ahora que lo pienso... Aquí los tengo los dos... Tiene uno... Mirror Mirror... Que debe ser de... De Blancanieves... Y tiene el de las hermanas... Las hermanas... Las hermanastras... De Cenicienta... La siguiente es Epifany... Y es un libro... Que te trajo una gran revelación... Para este libro... No lo tengo... El Océano al Final del Camino... De Neil Gaiman... El Océano al Final del Camino... Es un libro que leí en... ¿Quién te lo leí en digital? Lo leí en español... Este... Es una muy bella traducción... Y todo... El Océano al Final del Camino... Es un libro que me trajo... Como muchas revelaciones... Porque es muy introspectivo... Tienes a un adulto... En sus cuarentas... Que visita... La ciudad donde él creció... El pueblito donde él creció... Porque tiene que ir a un funeral... Entonces... Toda la circunstancia... Porque está ahí... Él ya se encuentra... Como cuestionándose muchas cosas... Como que sin darse cuenta... Termina manejando... A una casa... Y como está... Como en... Como en piloto... O sea... Como en un modo piloto... Así en automático... Haciéndolo... Toca la puerta... Y él mismo se va diciendo... Que güey... ¿Por qué estoy haciendo todo esto? Y se encuentra con estas mujeres... Y le dicen... Y él solo empieza a preguntar... Digo... Oye... Está tal persona... O sea... Él solo se empieza... Se está acordando de ciertas cosas de su infancia... Y dice... Ah... Sí... En un momento te ves... O sea... Si quieres... Este... Espérate aquí en el patio... Al lado del... Del laguito este que tenemos... Ahí está la banquita... Y ahorita... Ahorita va ahí contigo... Entonces... Él hace eso... Se sienta... Frente a este... A este laguito... Y ahí es donde... Transcurre todo el libro... Todo el libro transcurre en un gran recuerdo... En él estando ahí en ese lugar... Y volviendo cuando tenía... Seis años... Y siete años... Y todas las cosas que... Reprimió... Es una... Una historia con muchas revelaciones... Porque es súper... Introspectivo... Porque este personaje... Está hablando... De lo que está... Lo que vivió como un niño... Pero él ya es un adulto... Entonces... Tiene mucha inocencia... Muchas cosas hay... Hay mucha inocencia... Y muchas son muy profundas también... En bastantes ocasiones... El mismo suceso... Tiene los dos lados de la moneda... Neil Gaiman dice que este... Por accidente... Porque un... Como autor... Uno no puede evitar hacerlo... Este probablemente es de sus libros... Más autobiográficos... Sobre su infancia... Sobre los miedos que tuvo... Sobre todas estas cosas... Y por lo mismo... Tú te puedes dar cuenta... O sea... En el libro... Te puedes dar cuenta que Neil... En este... Este narrador está teniendo un montón de... 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 Y como que te lo contagia... Y tú mismo... Como que... Yo me sentía así como de... Ah... Espérate... O sea... Sí... Me recordaba muchas cosas... De mi propia infancia... No por cosas que suceden en el libro... Sino por sentimientos que describe el personaje... La manera en que se escriben estos... Estos miedos... Y las emociones... Eh... De vivir cosas muy adultas... Que uno no se da cuenta que son adultas... Cuando eres un niño... Entonces... Fue una... Fue una lectura... Que me causó muchas cosas... Que me abrió mucho los ojos... Si no lo han leído... Se los recomiendo bastante... Se trata de eso prácticamente... La siguiente es... Betty... Un personaje principal... Que siente arrepentimiento por algo... Esta fue muy difícil de formular... Porque no me gustaba nada... Eh... La cambiamos por completo... La cambiamos muchas veces... En el original es... Beso favorito... Y yo así como... Ah... O triángulo amoroso... Mucha gente hizo triángulo amoroso... Y demás... A mí no me gustan los triángulos amorosos... No los disfruto... Mejor agarramos que James está arrepentido... Ajá... Por un momento dijimos... Un personaje con un güey muy idiota... Este... Pero... Pero pues no, ¿verdad? Nos fuimos por esto... Un personaje principal que se arrepiente por algo que hizo... Batallé en encontrar... Pero me remonté así... Me dije... Bueno, a ver... Mi misma... Vamos a ver... Vámonos a las bases de todo... Personajes... Que arrepent... O sea... Personajes que pintan las bases del personaje arrepentido... ¿No? Y me fui por Edipo Rey... Edipo Rey es una historia... Muy... Enredada... Es una... Obra... Es una tragedia... De... Sófocles... Es... Un clásico griego... Es muy enredado... En pocas palabras lo que sucede aquí es que Edipo va con un... Pasan muchas cosas... Pasan muchas profecías... Pero se trata de las profecías y del destino... De eso se trata Edipo Rey... De cómo uno no puede... Que el destino te alcanza... O sea... No puedes evitarlo... Un día Edipo va con un oráculo... Y le dice... Oye... ¿Qué va a ser de mi futuro? Y le dan una profecía muy terrible... Y él para evitarla... Dice... No... Me voy a mudar... Me voy a alejar... Es una profecía que tiene que ver mucho con... Con su familia... Con cosas terribles que él va a hacer... Entonces él se aleja de su familia... Se muda... Y... Y va a otra ciudad... Y cambia todo... Para evitar que suceda... Pero en el camino... Él no sabe que... Que... A su padre... Le dieron... La... Prácticamente la misma... La mitad de esa profecía muy terrible... Y para evitarlo... Lo que hizo fue que mandó matar a Edipo... Cuando era un bebé... Pero... La persona con quien mandó que lo matara... Dijo... Ay no pobrecito... Es un bebé... Entonces lo regaló a unos padres... Edipo no sabe que sus papás... No son sus papás... De hecho... Todo hubiera estado bien... Si él se hubiera quedado... En ese hogar... Porque... No son sus verdaderos padres... Todo hubiera estado bien... Si no hubiera ido con el oráculo... Sí... No vayan a que le dieran las cartas a mi... Y aún así... ¿Tú hubiera estado bien? Si... Si... ¿Layo? ¿Layo? Ajá... El papá de Edipo... No hubiera mandado a Edipo otra parte... Por eso sucede todo... Pero para que no suceda... Lo... Lo manda... A matar... Pequeño detalle... No lo matan... Sucede todo esto... Edipo crece... Para evitar su propia profecía... Se va... Se muda... Y porque se muda... Y porque... Se mueve otra parte... Termina pasando... Termina pasando... La profecía... ¡Qué horror! ¡Oh no! La profecía... La profecía sucede... Y a partir de eso... Edipo está... Tremendamente arrepentido... Hace cosas muy terribles... Entre ellas... Este... Bueno... La gran cosa que hace es que él... Es muy feo... Pero él... Se... Se... Deja ciego a sí mismo... Bueno... No son muy gráficos... Porque lo que él dice es que él no puede enfrentar... Veo... Volver a ver a sus padres... Ni en el inframundo... Entonces... Es por eso que él decide... ¡Qué horror! Es súper terrible... Este... Y más porque toda la obra termina como... Como con una máxima... Como con una moraleja... ¿Hace cuenta? Donde te dicen así como que... ¡Ja, ja, ja! O sea, el coro así... Termina todo un desastre... Y tú estás todo... ¡Chuc! Y el coro nada más canta... ¡Nadie puede evitar su destino! ¿Hace cuenta? Y tú así... ¿De verdad? La penúltima es... Peace... Un romance apasionado... Que no estaba destinado... A suceder... Para esta... Sí tengo el libro... Pero ya está ahí... Entonces no voy a sacar... Así que... Imaginen que lo tengo que otra vez... Voy a repetir... Y voy a avisar una vez más... Puristas de la literatura... Esto puede ser un spoiler para ustedes... Brinquen unos cuantos minutos... Esta es una pareja que... Que... Pues... Ojalá, ¿verdad? Es muy apasionada... Se aman... Y desean estar juntos... Pero... Pues no está escrito en las cartas... Y son Gatsby y Daisy... De El Gran Gatsby... Para mí esto no me parece un spoiler... En absoluto... El Gran Gatsby tiene otras cosas que suceden... Que yo sí consideraría un... Un spoiler mucho más fuerte... Para mí el hecho de... De saber que esta es una historia de amor... Donde ellos quieren estar juntos y no pueden... Según yo... Es así como Darcy y Elizabeth... Que es algo como que... Se sabe que es esta... Gran historia de amor... Donde ellos encuentran la manera de estar juntos... Yo tengo entendido... Que... De Gatsby... Se sabe que es... Esta pareja que desea estar juntos... Pero... No está en las cartas... Y no pueden estar juntos... Es lo que tengo entendido... Me gusta mucho esta pareja... Es de mis parejas favoritas... Es muy duro todo... Y es muy triste... Y... Y hay... Hay mucha como... O sea... Es muy... Es un poco frustrante... Leer lo que está pasando... Porque... En pocas palabras... Esto es un poquito el plot... Gatsby ama a Daisy... Y quiere estar con ella... Pero Gatsby no tiene dinero... Y me parece que es huérfano... Si no me equivoco... Entonces le dice... Voy a ir a la guerra... Porque estamos en los 20... Este... Bueno, un poco antes... Y le dice... Voy a ir a la guerra... Voy a hacerme de una fortuna... Y voy a ser merecedor de estar contigo... Para que tus papás... Estén de acuerdo con que nos casemos... Seamos felices y tal... Y Daisy... Así soña... De que... Ay, por supuesto, te amo... O sea, neta, sí lo ama mucho y todo... Y eso pasa, ¿no? Que tristeza... Gatsby regresa... Pero resulta que Daisy... No solo está con alguien más... Sino que está casada con alguien más... Entonces... Oh, no... Te vas enterando que sucedió... Porque cuando arranca la novela... Ya está todas las cosas así... Nuestro narrador es primo de Daisy... Que se está mudando a la ciudad... Y él va como... Como aprendiendo qué está pasando... Él no sabe qué onda... Se va enterando de toda la chisma... Y el va a decir... Ah, órrales... Para el punto en que arranca la novela... Gatsby ya regresó... Gatsby ya tiene todo este dinero... Y ya es... El gran Gatsby... Este soltero... Codiciado... Multimillonario... Misterioso... Guapo... Inteligente... ¿No? Bebedor de... Que es champán... Sí, totalmente... Es muy triste... Y frustrante... Tú ver todo eso... Y decirle que... Oh my God... Porque todo pasa tan rápido... O sea, el vato se va a un par de años... O sea, y Daisy ya la casaron... O sea, es como de... Oh man... Pero, pues bueno... Daisy tienes tus razones... De por qué se tenía que casar... Daisy tiene sus razones... De por qué no puede... Simplemente tirar todo... E ir con... A ser feliz con Gatsby por siempre... A pesar de que estoy... Espoileando... Que no creo que esté spoileando... Aunque les esté spoileando... Eso no es lo más bello del libro... O sea... Gatsby... El gran Gatsby es de esos libros que... El cómo está escrito... Cómo te narran las cosas... Cómo te hacen las imágenes... La experiencia de leerlo... Es lo más chido del libro... No la trama... No lo que pasa... ¿La trama? La trama... Gente... ¿Dónde? Si analizas un poco... En realidad... De lo que se trata... El gran Gatsby... Dices... Güey... Pues es un vato... Millonario... Que no puede estar con la morra... Que... Le gusta... Güey... La vida sigue... Güey... Que haga su camino... En realidad... Al final el día es eso... Pero... Eso no es como lo valioso... Y lo que disfrutas de leer el gran Gatsby... No es sobre... No es sobre lo que sucede en el libro... Sino cómo sucede... La narrativa... Y todas estas cosas... Entonces... Si sienten que se los estoy spoileando... Aún así... La verdad es que... Vale la pena... Leerlo... La última es... Hoax... Y es... Un libro... Cuya historia sabías te iba a doler... Pero aún así lo leíste... Es mi libro favorito de... Un youtuber... Eh... O sea... Todos los libros de youtubers que he leído... Este es mi favorito... Es de mis libros favoritos en general... Me gusta muchísimo... Es una memoria... Es no ficción... Y es... Ana Akana... So much I want to tell you... Tanto que quiero decirte... Y el subtítulo este es... Cartas para mi... Hermana pequeña... Eh... Este yo sabía que me iba a doler mucho... Porque yo he seguido a Ana Akana... En el internet... Por muchos años... Y... La primera vez que yo la vi... Fue por un video... Que ella subió... Trigger warning... Este... Temas delicados... Este... Un video que ella subió... Que se llama... No te suicides... No... No... Don't kill yourself... Y es un video de ella hablando... Y explicando... Y diciendo por qué no lo hagas... Entonces yo la encontré así... Porque me lo... Lo subió... Y me lo lanzaron al recomendado... Y... Y fue muy... Le fue muy cañón cuando recién salió... Entonces... Me salió en las páginas populares... Hace muuuuuchos años... Todo lo que dice está muy cañón... Yo la empecé a seguir... Y hace cosas muy padres... Es... Es guionista... Es actriz... Es muy 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 fregona... Es una mujer muy muy fregona... Entonces cuando sale este libro... Cuando lo anuncian... Y dice cómo se llama... Tanto que quiero decirte... Cartas para mi hermana pequeña... Que su hermana... Que yo ya sabía por este video... Que su hermana pequeña se... Se... Se suicidó cuando tenía... Trece años... Algo así... Que terrible... Muy terrible... Muy terrible... Yo desde ahí ya sabía... Que me iba a doler mucho... Que iba a sufrir mucho... Pero aún así... Lo quería leer... Porque... Ella escribe muy bien... Hace cosas muy bellas... Este... Y hay veces... Que es eso... Hay veces que... A uno nos va a doler... Pero son mensajes... Que tenemos que... Enfrentarnos... Y vernos... Y leernos... Y efectivamente... Donde más lloré yo... Fue en la introducción... Donde ella te explica... Ok... Va... Esto es un libro... Sobre muchas cosas... Sobre creatividad... Sobre mis procesos... De cómo trabajo y tal... Pero la neta... Todo esto... Es lo que a mí... Me hubiera gustado compartir... Con mi hermano... Y sería en su introducción... Me doy cuenta... Ahora... Tras mucha terapia... Tras mucha... Reflexión... Y todo esto... Que... Todos esos mensajes... Que yo quiero dar... Y todo lo que quiero decir... Este como... Responsabilidad... Que siento sobre audiencia... Sobre todo esto... Viene de ahí... Viene de lo culpable... Que me siento... De todo lo que yo no pude decirle... A Cristina... Me parece... Sí... A Cristina... Entonces... Te dice... Te avisa eso al principio... Entonces... El resto del libro... O sea... Es muy triste... Porque... Porque toda la... Todo lo que lo acompaña... Es muy triste... Pero... Te ríes en el camino... Te habla de otras cosas... Te enojas... Ella habla de... De su vida... Pero... Pero... Habla de cosas... Para hablar de su vida... Tiene que hablar de este suceso... Que vino a definir a toda su familia... El perder a su hermana... Vino a cambiar la vida de todos... Es un libro muy inspirador también... Por... Muchas cosas... Pero... O sea... Ver... Ver cómo Ana toma todo este dolor... Y lo... Lo transforma... Y lo hace más grande... Y le da un propósito... Eso es muy... Es muy bello... Es muy 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 bello... Pero sí... Totalmente yo sabía que le iba a sufrir mucho a este libro... Y aún así dije... Ni modo... No lo echamos... Y ya... Eso es todo por este video... Espero les haya gustado... Díganme si han leído algunos de estos libros... O si tienen ganas de leer algunos... Déjenlos en los comentarios... Si tienen sus propias respuestas... Que les gustaría compartir... Dejen sus propias respuestas... Yo siempre leo... Y yo también leo... Sí... Los comentarios... Claro que sí... Claro que sí... Si tienen ideas... Para videos que quieren ver... Es ahora el mejor momento que pueden... Bombardearnos de ideas... Los queremos mucho... Y con mucho cuidado... Anden en la vida... Quiénense mucho... Háblenle a la gente que... Que aman... Y que extrañan... Y díganles que los quieren... Y con los que tienen a un lado también... También... Y... Nos vemos en la otra semana... Adiós... Bye... A un lado y en frente... Te amo... Thank you, bitch... Y tú... Y tú... Y tú... Y tú... Y tú... Gracias.